ahí va la música estoy checando mi teléfono y voy a poner música ahí está no se escucha ahí ahí va bueno, no importa hola tía luna twilight y comenta ay, bueno esa es la música bueno soy la princesa rainbow dash de las nubes que es hermoso tú también lo eres están enamorados refugiense ahí refugiense creo que está exagerando que mal se mete de borrazo aquí estamos sacamos sacamos todo no se entienden vamos a grabar a la flor de los polis rainbow dash rainbow dash estás loca vamos a grabar a la flor de los polis ¡ah! 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 ¡Suscríbete!